Buenas tardes a todos. Aquí estoy con el informe de Antonia. Antonia Romero García. ¿Cómo te encuentro, Antonia? Bien. Lo único que yo le digo es que es normal. La rajita tiene que decir que aquí estoy yo, no va a decidir. Y las piernas las tengo muy bien. Esa bombiquilla que tenía no la tengo. La tengo pesada. Es normal. Pero no me estorbo para andar. A la mamá acaba de ver. Está volando. Camina un poquito. ¿Cómo camina ella? Camina corriendo. Es una máquina. Vente, vente, vente. Es que tiene mucha energía. Es pura energía. Bueno, te entrego tu informe. Esto es para ti. Muchas gracias. Y eres libre. Yo soy libre. Adiós. Adiós por haberlo conocido. En estas circunstancias, pero... Estas mías son buenas. Pasaste bien con Sonia. Viste de marcha. Que fecha de reír. Las cosas que yo le decía, que se reían. Madre mía. Bueno. Adiós a todos. Después de la gente. Adiós. Y voy muy contenta. ¿Yo qué diría la gente que tiene los mismos dolores? Yo tengo una amiga en frente. Es que esa cuantito que yo la vea, ya estoy dándole la lata. Está bien aquí. ¿Verdad? ¿Para que se pegue? Uhhh. Ya verá que sí. Sí, porque está la pobre. Siempre cubre en el rico que tiene. ¿Sí? Trata de que la vea a los médicos. Esto ya está vestido a 11 días. ¿Qué edad tiene? Pues un año menos que yo. O un año más que yo. No tiene más. Está más cascadilla. Pero la casualidad que yo tengo más energía. ¿No? Porque sea yo. Es que mucha energía. La tira toda la noche. Esto se lo digo ya. Esto se lo digo ya. Esto se lo digo ya. Bueno. Adiós a todos. Vamos muy bien. Un besito. Adiós. 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 Adiós.